¡Suscríbete al canal! En el momento de enfrentarnos al dragón, en su isla, la isla del dragón, os recuerdo que el objetivo es conseguir la armadura, necesitamos la armadura del dragón para conseguir un par de cosillas, que bueno, ya os comentaré, y aparte la vamos a necesitar también en el nivel de las ruinas encantadas. Así que dicho todo, dicho todo, vamos a entrar. Isla del dragón. No hace mucho tiempo las islas con dragón se consideraban una buena inversión inmobiliaria. Bueno, pues aquí estamos con el control de Ser Daniel. Ya hemos desembarcado la isla del dragón. Bueno, tenemos el hacha, pero para este encuentro yo voy a recomendar, para el enfrentamiento contra el dragón, o bien la espada ancha o bien el martillo, la que más os guste. Yo voy a probar con la espada ancha, que hasta ahora me ha salido muy buena. Esta isla es el hogar del rey de los dragones. A pesar de su temible reputación, muchos dragones son, en realidad, criaturas sensibles y educadas, a quienes les encanta un buen libro y un cáliz de té de camomila. Ten cuidado, incluso la más sofisticada serpiente se puede poner un poco tonta si la molestas. Muy bien, nos ha hecho una advertencia aquí. Estupendo. Vale, no hay nada más por aquí. Mira, tenemos aquí para llenarnos. Estamos a tope. Pues vamos por aquí. Cuando nos encontremos al dragón, no te dejes intimidarme, ¿oces? Tú piensas que solo es una lagartija armada y echa fuego del tamaño de una caza. Una lagartija armada, dice. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ope, ahí. Mira, nos dan el escudito de plata. Y, bueno, la gárgola que nos venderá lo de siempre, que no vamos a comprar nada, por lo que es necesario. Vale, sí, los típicos servicios. Reparar el escudo de bronce, tal, tal. Las ampollas de energía, cien. Nada. Venga, entremos, que nos espera el combate contra el jefe. ¡Oh, señor! ¿Qué quieres? Por favor, no me digas que has venido en una cruzada. ¡Es incesante, te lo juro! ¡Qué demonios quieres! ¡Oh, aborrezco las atenciones de los campesinos! ¡Su mala adicción acaba conmigo! ¡Vocaliza! ¡Oh, mi armadura chapada! Sí, ciertamente es una pieza interesante. Mira qué caída, qué detalles. Muy chic, muy impresionante, muy de moda. El peto me lo dio mi madre, ¿sabes? Esa mujer era una santa. Pero, querido, no, 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 no. Me caes bien, en serio. Tengo que decirte que lo que llevas puesto es totalmente del siglo pasado. Pero me estás pidiendo una pieza de mi madre. Voy yo a tu casa pidiéndote una ración de manos de cerdo asadas o de cualquier otra guarrería de la que tú hayas salido. Bueno, voy a explicaros cómo es el enfrentamiento contra el dragón que lo vamos a hacer en dos fases, por así decirlo. Venga, empezamos poniéndonos el martillo porque necesitamos un asma que pueda golpear, ¿lo veis? El suelo. Al golpear el suelo, caen rocas del techo y lo que tenemos que hacer es que cuando el dragón asome la cabeza tirarle una roca a la cabeza. Nos ponemos detrás de los cristales para que el fuego no nos pueda alcanzar. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando golpeamos el suelo tenemos que atinar con la piedra que cae encima de la cabeza del dragón como ha sido ese caso. Venga, a ver por dónde saca a nuestro amigo la cabeza ahora. Por ahí. Me parece que la de allí era... Eso es. Vale, ya nos hemos quedado con la copla. Esa para ti. No, es esta. Vale, le hemos dado tarde. A ver. A ver por dónde sales. Por ahí. Venga. ¿Lo veis? Al golpearle la ropa a la cabeza se queda durante un breve periodo de tiempo el agujero atascado. Me he equivocado yo. Era esta. Vale. Hay que memorizar qué pieza del suelo al golpearla. Vale, esa no es. Esta primera es la tercera. Vale. Y esa última se la va a dar allí. Vale. Hemos dado ahí. Venga, a ver por dónde sales ahora, amigo. No, esa no es. Esa era la última, vale. A ver por dónde sale. Esa cara de allí. Y esa de allí. La primera corresponde a con aquella ahí. Esta primera corresponde con esa. Vale. Bueno, mucho cuidado de caernos, por supuesto. Porque caernos, ya veis lo que pasa. Venga. Hay que hacer las cuatro, ¿eh? En orden. Vale. Esa primera era... Una. Venga. Esta es la que estamos. Golpea la de allí. Vale. Esa creo que es... Esa. Bien, dos. Vale. Esta es la de allí. Con lo cual, si sale por la primera... Vale. Pues solo queda que asome el pico por la primera, que va a ser esta de aquí. Venga. Perfecto. Bueno, primera fase del enfrentamiento contra el dragón completada. Ahora yo recomiendo... Bueno, podemos seguir con el martillo. Como os he dicho, o la espada ancha. Vamos a elegir la espada ancha. Nuestro amigo el dragón sale para enfrentarse en persona con nosotros. Vamos a movernos. Eso es. Hay que darle un golpe. Y alejarnos. Cuidado, ¿eh? Porque tenemos muy poquita vida. Venga. Vamos a ver. Nos echa fuego. Saltamos el fuego. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. detrás de un cristal de esos, ¿eh? Y hacer el movimiento de carga. Para que no nos empuque. Eso es. Damos un golpe. Nos vamos. Así. Bien. Venga. Vale. Tendremos calentito. Venga. Cuidado. Cuidado. Vale. Buen golpe. Venga. Le hemos quitado más de vida. Barra de vida. Vale. Ahí estamos seguros. Porque aunque nos arrastre, tenemos estos cristales que evitan que nos lance fuera. Cuidado que ahí nos ha dado. Cuando lance el fuego, el salto tiene que ser perfecto, ¿eh? Vale. Bueno. Nos podemos permitir que nos dé varios golpes porque vamos muy bien de vida. Cuidado. Y a él le queda muy poquito ya. Venga. Te quedan dos impactos, yo calculo. Vale. Perfecto. Venga. Que estás tiritando. Vamos. Venga. Le queda un pelín un último impacto. Fuera. No ha sido tan complicado, ¿verdad? Basta. Soy un intelectual. No tengo tiempo para esto. Toma. Coge a mi madre y vete. Es perfecto sin ojo. Más no. Por favor. Me estás dando dolor de cabeza. Bueno. Pues volvemos a salir a la Isla del Dragón. Ya sabéis que en este nivel no hay cáliz. Como veis, en el mapa no nos indica que hay cáliz. Pero ahora tenemos la armadura del dragón. Y ahora es el momento de hacer una parada, un alto en el camino. Como se suele decir. Porque vamos a volver a la cripta de Dan a revelar un par de secretos que tenemos pendientes. Aquí. Y es que en este nivel, amigos, hay dos secretos muy importantes que descubrir. Uno de ellos es el cáliz. Bueno. Estamos atrás de nuevo de la cripta de Dan. Mira, podemos aprovechar para coger una ampolla de energía. No pensaba que fueses un estudioso. Usas monó. Una sala de entrenamiento, ¿eh? Bonita decoración. Esto es una llave runa, Dan. Colócala en la garra de la puerta runa y... ¡Ábrete el sésamo! Bueno. Por aquí tenemos que tener la armadura del dragón. Ahí lo tenemos. Ya podemos entrar por aquí sin quemarnos ni sufrir ningún tipo de daño. Y hemos conseguido este objeto, los mulos de pollos, que nos pueden venir muy bien para nuestra aventura. ¿Vale? Es un arma un poco especial, los mulos de pollo. Porque lo que hace, tenemos 30, ¿vale? Es si se la lanzamos a un enemigo, acabamos con él y le transformamos en un pollo asado, en un mulo de pollo gigante. Que al cogerlo, recuperamos vitalidad. O sea, que eso está genial. ¿Vale? Pero nosotros, de momento, vamos a seguir... Con el partido de guerra. Porque al lado de donde se colocaba la runa... Creo recordar... Aquí. Eh, pared enfrente. Ahí. Fijaos bien en esta pared. ¿No veis algo raro? Pues claro que veis algo raro, porque se la puede golpear y echarla abajo. Y aquí tenemos, además... Mira, una momia. Ya no puedo gastar bromas. Vale, perfecto. Ya tenemos el 100% de cáliz. Y aquí veis una tumba. Aquí se puede venir antes, mientras tengamos un arma golpeadora, que bueno, puede ser la misma porra para tirar la parte de abajo. Y sobre todo, la pala que la tenemos que tener por aquí en el inventario. Una vez que tenemos todos los objetos, podemos ya conseguir el cáliz de este nivel. Estupendo, pues ya tenemos el 100% del cáliz. Ya no podemos ir. Eh... Ponemos la runa. Y nos vamos, que salimos a la galería de los héroes. Bienvenido a la galería de los héroes. Disfruta de la visita. Se ruega a los clientes que abandonen el lugar sin hacer ruido. Hemos tenido quejas de los vecinos. Bueno, pues... Con la armadura del dragón en nuestro poder y habiendo conseguido el cáliz en la cripta de Dan. Vamos aquí a que nos den nuestra correspondiente recompensa. Que tendrá que ser por aquí arriba, imagino. Anda, mira. El caballerete este. Muy bien, Dan. ¿Qué pasa? Siento decirte que te veo un poco huesudo. Te dije que dejaras de fumar. ¿Estás comiendo suficientes patatas fritas, tío? Me da la sensación de que te sentaría muy bien un curry o dos. Ahora, pavo. ¿Tienes una espada mágica? ¿Qué dices? Daniel, tío. No puedo ir a combatir contra un ejército de muertos vivientes sin tener una espada mágica. Toma el cerro. Toma, colega. Coge la mía. No he llegado muy lejos sin ella. Ya te digo. Bueno, bueno. Una espada mágica. Ahí la tenéis. Arma imprescindible, ¿eh? Para lo que nos queda de juego. Tenemos ataque pincho, igual que las demás. Y el ataque giratón. Bueno, pues con esta espada. En nuestro poder nos vamos a salir. Y tenemos una cosa pendiente antes de ir a las ruinas encantadas. ¿Os acordáis? Tenemos que volver atrás sobre nuestros pasos. Eso es. Hasta la llanura de Galomir. De aquí al manicomio. Porque aquí nos faltaba el cáliz. Y para coger el cáliz de este nivel necesitamos la armadura de dragón. Como ya la tenemos en nuestro poder. Y además tenemos un mejor armamento. No va a ser muy fácil superar este nivel. Así que, entremos. Dentro del manicomio. Aquí te esperan monstruos que echan fuego. Demonios sin cabeza y... Oh, no. Eso es en otro sitio. Aquí lo que hay es gente loca. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí. Ahora va a ser mucho más fácil. Porque con esta armadura van a caer enseguida los enemigos. Va a ser prácticamente un paseo. Como veis los zombies. Un solo impacto y que empate más. Venga. Vamos a dejar que nos rodeen. Y con el ataque giratorio. Van a ir cayendo, pero... Van a ir cayendo, pero... Facilísimo, ¿verdad? Venga. Vamos a avanzar rápidamente. Ahora va a ser, ya digo, mucho más sencillo y más rápido. Venga. Por aquí viene otro. Fuera. Vamos a dejar. Cuidado, ¿eh? Hay que estar pendientes de los cañones. Ya lo comenté la otra vez que estuvimos por aquí. Vamos a ver que nos rodeen todos los que puedan. Eso es. Acercaos todos. Fijaos cómo caen, ¿eh? Perfecto. Qué pedazo de espada hemos conseguido, chavales. No lo sabéis bien. Bueno. Más gentuza. Venga, pues a despejarlos. Mira, y aquí tenemos una ampolla de energía. Que nos va a venir muy bien. Venga. Que salgan muchos. Si los juntamos a todos juntos en un punto. Venga, venga, venga. Tres de un golpe. Venga, a ver si empiezan a venir todos juntos. Venga, vamos, vamos. Por aquí, por aquí. Eso es. Acercaos, acercados. Perfecto. Abajo. Mucho más rápido ahora, ¿eh? No va a venir muy bien repetir esta fase. Porque parece que no. Pero nos vamos a rellenar de vitalidad, ¿eh? Además que acabar con los bichos. Con esta espada es puro vicio, ¿eh? Fuera. Venga. Fijaos, ¿eh? Estos que nos costaban antes bastante más. Ahora con un golpe de la espada mágica. Impresionante, ¿eh? La espada esta que hemos conseguido. Mira, y nos viene genial también para coger dinerito. Venga, aquí vienen los... La verdad es que no... ¿Cómo fue como llamé a estos enemigos? No me acuerdo ahora mismo. Hombre, zanahoria o algo así fue, les dije. La verdad es que es algo bastante raro, ¿eh? Fuera. Como caen ahora, ¿eh? Madre mía, ¿cómo los estoy limpiando, eh? Me están dando porque son muy puñeteros y es fácil que se te echen encima, pero... Ahí va. Mira, ese le he evitado, ese ataque. Ese ya no. Vamos a ver dónde estáis condenados. Vaya. Aquí está uno que tiene energía. A ver, que los oigo, pero no los veo. Perfecto. Vale, ahí tenemos la gárgula. No la necesitamos de momento. No la condena, como a ver, sí que. Para. Vale. Aquí está todo mirado. Teníamos la gárgula. Sí, es lo único, ¿no? Venga. Vamos por la trampilla al siguiente nivel. Venga. De tres en tres, sí, señor. Sí, señor. Pedazo de espada que hemos conseguido, ¿eh? No sabéis muy bien esta pedazo de espada que hemos conseguido. Vamos a llenarnos un poquito. Vamos a llenarnos un poquito. Vamos a probar ahora un poquito, para variar el pinchito moruno. Eso es. Vale. Despejado, ¿no? No. Perfecto. Venga, ya tenemos el 100% del Kali. Pero no vamos a dejar un chalado de estos vivo. Vale, hombre. Me ha dado justo el golpe, ¿eh? Para tirarme. Vale. ¿Vieren más? ¿No? Vale, ya podemos bajar. Bueno, pues aquí está nuestro amigo el jefe, que esta vez nos va a durar mucho menos. Ya os lo digo, ¿eh? Venga. Vamos. Lánzarnos el martillito. Bueno, el martillito. El hacha. Venga, vente para acá. Vamos. La mosquita casi me da vida. ¿A clavar el hacha? ¿Sí? Pues venga, a darle. No sé si viene. Eso es. No sé si viene. ¿A clavar el hacha? Sí. Toma, toquecito. Ahí va. Vamos, condenado. Venga, nos ponemos detrás de una... De una con una de estas con pinchos y que él mismo se estampe. ¿Vienes? Vamos a dejarle. Toma. Bueno, ya solo hay que esperar a que él mismo se choque contra las columnas. Venga. Te queda esta, colega. Vamos, tírate. Chico, lo conseguiste, lo conseguiste, lo conseguiste. Adiós. Muy bien. Venga, pues ya tenemos la runa del caos. Nos podemos ir. Bueno, aquí ya sabíais que estaba el alcalde. Ya le liberamos. Vale. Para coger la runa azul, que es lo que necesitamos. Llave, llave, llave. ¿Cuál era la llave? Marcaos. Ah, bueno, que la llave está ahí. Espérate un momento. Vamos a ponernos un arma. Eso es. La llave estaba aquí, que no me acordaba. Vamos a liberar al alcalde, porque, bueno, ya lo liberamos anteriormente. Pero nosotros lo que necesitamos es la runa luna para luego salir. Pero antes de salir, venimos para acá, que tenemos que coger el cali de este nivel. A ver. Golpeamos la puesta. Bueno, el trozo de pared, mejor, que nos revela esto. Aquí no va a venir muy bien, para llenarnos. Muy bien. Y ahora, una vez que estemos aquí, nos ponemos la armadura del bono. Ya podemos caminar por la lava, como veis, sin ningún problema. Y a chicharrar a todos estos. Vení para acá. Venga. Ahí, espérate. Eso es. Vale. Ahora no me deja echar. Espérate, a lo mejor es que tengo que estar. Sí, tengo que estar en la lava, para poder quemar los enemigos. Eso es. Bueno, ya tenemos el 100% del cali, pero bueno, así despejamos la planta del nivel. Pues vámonos ya, porque aquí ya no tenemos nada más que hacer. ¿Vale? Y ya tenemos la runa azul, para escapar del nivel. La galería de los héroes. Traed a vuestros hijos. Es como un parque temático lleno de adorables amigos armados hasta los dientes. Bueno, yo creo que en este punto nos podemos quitar ya la armadura. De momento... ¡Ay! ¿No me deja quitármela? Vale. Pues nada, con ella vamos. Vale, aquí no tenemos nada para coger. Ahí, espérate. Claro, a lo mejor en el momento que me pongo un arma, se me quita la armadura. Corre. Vamos por aquí. A ver quién nos da el objeto. Ah, pues mira, el centauro. Fortesque, debes dejar de acecharme o me veré obligado a llamar a mi primo, un caballo policía. Solo por diversión, por supuesto. No necesita el dinero. Simplemente le gusta pisotear a las clases bajas. Quizá debería probar la vida de pobre ocasionalmente. Pero bueno, ya hablo contigo. Eres el yin de mi yang aristocrático. ¿Lo ves? Basta de cháchara. Un último regalo para ti. Un arco mágico, nada menos. Una persona normal y corriente como tú debería encontrar su gran poder muy grato. Personalmente prefiero algo de oro. Bueno, bueno, pues el arco mágico. Nos lo han dado. A ver, pues tenemos 30.000 tipos de arcos. Aquí está. 25 de 50. Solo podemos llevar 50 flechas. Pero es muy, muy bueno. Venga, vámonos. Aquí ya no tenemos nada más que hacer. Bueno, amigos. Pues nada más. Nosotros nos despedimos. A ver, estamos. Pueblo durmiente. Vamos para abajo. De pena. Para acceder a las... Ah, era por aquí. Vale. Desde la arcina de los viejos muertos tenemos acceso hasta las ruinas encantadas. Este es el próximo nivel que vamos a jugar. Las ruinas encantadas. Y nada más, amigos. Con la armadura del dragón ya podemos acceder aquí. Porque nada más entrar veréis un sitio que no podemos cruzar si no tenemos la armadura del dragón. Pero como ya la tenemos, no hay ningún problema. Bueno, pues lo dejamos aquí. El próximo día continuamos. Os mando un saludo, amigos. Cuidado mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!